Escuela de Deportes y una escuela de natación, tratar de plantear esto de que el niño que venga a la escuela o que venga al club tenga noción de todas las actividades que se hacen dentro del club y que las practique concretamente. Es bueno destacar que el club tiene cinco deportes concretos, tenis, básquet, volei, fútbol y pelota paleta, y que los cinco deportes los chicos lo van a practicar, entendiendo esto como una iniciación deportiva, que el alumno, que el socio que venga, el niño que venga aquí al club pueda disponer de ese espacio físico y poder practicar. Y lo importante creo y para destacar que son los mismos profes del club los que están trabajando en esos deportes, o sea, esto es importante porque sin duda que va a salir un trabajo que se viene haciendo durante todo el año. Sí, ya la inscripción se hace, se puede venir acá del club ya para poder inscribirlo y se hace el inicio de la temporada el 9, un miércoles largamos, porque hay feriado antes. Así que sí, lo esperamos a todos, una propuesta nueva, siempre se ha manejado este club con mucho respeto y mucho ahínco en esos chicos, sobre todo de la edad que inician, ¿no es cierto? Las edades son de 4 y 5, se dividen según las edades también para poder hacer las actividades, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El club propone este año hacer desde la escuela de deporte en el verano, una escuela de deporte recreativa donde el chico venga, tenga una noción básica del deporte y trabajemos toda la parte recreativa, porque en sí los chicos inician el deporte a partir de los juegos. Después, para que tengan una base sobre lo que es cada deporte del club, la puedan desarrollar y después cada uno puede elegir qué deporte le apasiona más. Es escuela, primero la parte de deporte y después natación, inclusive el que quiere hacer solo escuela de natación tiene la oportunidad. Sí, voy a estar yo con un grupo de profes que estamos todos muy bien, estamos todos de acuerdo, digamos, todos con una misma meta, que es la adaptación al agua. No es que van a salir siendo nadadores, van a nadar en dos meses, todos los estilos, no. Sino que son chicos que van a aprender a moverse al agua, van a nadar un poco, pero que van a aprender a estar tranquilos en el agua, cosa que los padres puedan disfrutar y pasar un buen verano desde ahora en adelante.